Música 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 Eliminacion El día como Simongo y el sábado A ver, eliminación Que me metió A ver, y hoy estoy Ah Let's Talk Gaming, no, no estás No, bueno ni pedo Chale, mal espera Ahorita probamos otra vez Ok, a ver ¿Cómo está este pedo? Tú y yo contra todos ellos A ver Este mapa ya estaba Este mapa es de Halo 4 No me digan a las mamadas, este mapa es de Halo 4 Parece, ¿no? Es el mismo, wey Es el mismo Y la original es No, si es, cabrón Música Ah, mira, eso vi nivel Pinche vato campero de mierda Ven acá A ver, a ver, a ver, a ver Yo lo recuerdo O se parece, o es muy parecido Pero creo que sí es Tal vez sea el mismo planeta puede ser Ok, a ver, a ver Yo digo que se parece Porque es desterrado Bueno, eso sí A ver Oh, me robo la kill Nooo, hijos de su perra madre El cebiche El cebiche Es un mapa nuevo y te va a gustar Dice 3x3, nada de Halo 4 Jajaja 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 No, me ganó No, me ganó Oye, pero tengo entendido que el rumble pit También es este Individual, ¿no? Si, es todo, contra todo Lo malo. Lo malo. Chingar tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si no, pues vamos a reír de la colina. Chingar su madre. Ay, hijo de puto, estaba invisible. Lo vi en tronco, wey. Cuando escuchas que algo cae al piso, corre, wey. Porque si no lo agarras, ya bailaste. Porque en sobrescudos y invisibilidad. Ah, sí, 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 ya lo vi, ya me tocó. Oh, qué buena, me la robé. Qué presente, jo. A ver. Mierda, si me dio. Como cuándo crees que llegue el supuesto Battle Royale? Que temporada 3, 4? Como la 4, yo creo, ¿no? Si lo están haciendo... Tendrá para diciembre, wey, lo más seguro. A jalar gente de... Que compren cosas del Halo en diciembre. Eso sí. Navidades y eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Tío, la madre es que chis perdurga. Sí, le elijo. Ay, a todos veces. A ver. El invisible ni se ve aquí, se pasa. ¿Qué mapa estás? No, nada. No, no, nada. Ah. Joder. Los que ya saben jugar de volada, corran a este chingo. Un chimi misil dentro de aquí. Qué ponerlo. A ver. See the敵 bea. Joder. Pim어서. Me llevo, enfermé. Amigo que tienen ro restrictions? No. Sí, no hemos dejado hoy nada. La espada pros Los uniditos de espalda Este pinche mapa Miren que está el maldito camuflaje de aquí No me gusta que salga camuflaje Está muy roto Está muy grande el pico mapa este Es estar con madera Tiene mucho recoveco, está bueno como para big team Ah si, pues está en big team wey Estamos en big team de hecho Estamos por aquí campeón Adiós Una menos Ni mentadas Joder Se cayó Ah no, no se murió Ya se murió Lo malo de aquí es que si te matan Se te acaban las vidas ya no puedes hacer nada wey Te tienes que poder sacar la partida Acá no te vi Viendo Tráguense a la verga El invisible ni te vencerá en 2022 Huevo puto 10 Spartans restantes Joder Hijo de perra Huevo Hijo de perra No Cabron de mierda No, ya bailé Puta madre Me ha quedado una vida Donde hice la puta vida Quedan Quedan tres enemigos Y yo tengo cero vidas A ver si la recuperé como en la partida pasada La partida pasada quedaba Yo tenía cero vidas Y así la aguanté hasta el final y gané Que experiencia Es un peor colectar la experiencia wey Ay no 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 estaba mejor que la arma anterior Vete a la verga Me dan el pinche rifle de comando esta mamada Pinche rifle horrible Ya se wey Cuatro Spartans restantes 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 Oye quedé uno ahí Yo contaba uno y ya A ver Ya llegué a la final Ay hijo de puta Estoy nivel 5 todavía Me van a violar Cuatro Spartans restantes Me están moviendo los vergasos Y no sé ni de dónde Me están robando experiencia El vato está por en el centro El vato está por en el centro Vete a tu puta madre ¿Dónde estás perro? Se siente bien culero wey Y nada más Como nos dijo Se escuchan chingo de pendejadas alrededor Ve todo trueno aquí Sí wey Escucho los pinches pasos Pero no sé No sé de dónde vienen wey No se te puso un sobrescudo Vete al chorizo Corre Ok Esa por aquí Esa por aquí Esa por aquí Ay síguele con la experiencia papi Uno de peligro acercándose Uno de peligro acercándose No voy a perder Mierda Ah trae sobrescudo Es lo que me caga de esto Quitan los putos suministros Es que está muy roto wey No quiere nada pa Cae sobre escudo Invisibilidad del cielo wey Está rotísimo wey Y aparte estas vidas puras mamadas Anoche no pude estar mucho tiempo ¿Qué tal? Ah Ah No, no, espera, espera, espera Hijo de su madre Se va a jugarme otra Quedé en segundo lugar A ver Ya nada más quedamos yo y otro wey creo Sí, pero el otro wey puede tener 4 o 5 vidas Y tú 0 Es que yo no sé dónde están las vidas wey Ah Debajo a la izquierda la barra azul La es tuya Los demás no se ven No sé qué mamá de peligro acercándose La zona Cierra la zona ¿Es neta? Sí El color rojo Interesante Sí Pero ya cuando Siempre que se cierra la zona Ya casi no hay nadie Queda uno Si eso estuviera en competitivo Te juro A la mierda Pinches zonas chiquititas Y con chingo de banda Wey Me imagino Ficar tu madre perro ¡Gané! ¡A huevo! ¡Gané! ¡No mames! Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Primera victoria wey Te viene la win A huevo Como Por